Muy buenas a todos, ya conocemos quién será el próximo y nuevo supervisor ejecutivo de Eurovisión. Y recordemos y hacemos memoria, John Olazán es el presente supervisor ejecutivo del festival, lleva como 10 años en el cargo, pero hace unos meses ya anunció que después de Rotterdam 2020 dejaría vacante, con lo cual desde la UER han buscado al candidato idóneo para cubrir ese puesto. Y en este caso estamos hablando de Martin Osterdal, sueco, un ejecutivo de la SVT, que además ha tenido bastante relación con el Festival de Eurovisión, porque entre 2012 y 2018, si mal no recuerdo, ha sido miembro del grupo de referencia de la UER, y además fue productor ejecutivo de los dos últimos festivales que se han llevado en Suecia, 2013 y 2016, con lo cual conoce bastante el medio, tiene bastante conocimiento y experiencia como para poder llevar al Festival de Eurovisión, ya veremos cómo lo hacen. Sí que es cierto que otros eventos en directo, pues también lo ha llevado, como por ejemplo los premios Nobel o la boda real de 2010. Entre los trabajos que ha realizado el SVT, pues ha sido director de programas, de entretenimiento y del área deportiva. La verdad que tiene bastante experiencia y yo lo veo que tiene... no sé, me da buena sensación, pero ya veremos. De todos modos, estoy un poco como expectante, ¿no? No sé qué nos puede ofrecer. Todo el mundo estaba hablando de que después del noruego John Olassant iba a venir un sueco. Parece que todos los nombres estaban sobre Kristen Björnman, el de Melody Festivalen no ha sido así. Se ha subido un poquito más arriba en el escalafón y yo que me alegro, la verdad, porque no veía yo a Björnman en Eurovisión. Por lo menos por ahora no, no sé si en un futuro, pero ahora mismo como que no. Sí que es cierto, y recordemos que antes de John Olassant, el supervisor ejecutivo de Eurovisión también era un sueco, Svante Extoxelius, así que prácticamente en el siglo XXI el festival de Eurovisión está dominado por los escandinavos. Así que yo poco más voy a comentar, tampoco conozco mucho a este hombre, voy a darle el beneficio de la duda y ver cómo va llevando el festival, ya sería de cara al año que viene, porque recordemos que este último Rotterdam 2020 todavía figurará como John Olassant, el supervisor ejecutivo. Aunque han dicho que a partir de abril este hombre se incorporaría, digamos, un poco como para hacer el relevo y ya justamente cuando termine Eurovisión en mayo comenzaría su mandato. Que tampoco sabemos cuánto puede durar, porque realmente ha habido años donde el supervisor de Eurovisión ha sido 3, 4, 5 años, otras veces ha sido una década completa. Realmente depende de cómo lleve el trabajo, de si lo lleva bien, si está a gusto, si se siente cómodo, no lo sabemos. No tenemos por qué llevarnos otra década como ha sido con John Olassant, lo mismo este hombre en 3 o 4 años se quita de en medio o lo que sea. Pero bueno, ya solo queda esperar que lo haga bien. Estaremos echándole un ojo y viendo cada movimiento que hace a ver si no se cargan nuestro festival tal como lo conocemos. Me gustaría saber qué opinión tenéis, si conocéis a esta persona, si habéis leído un poquito la noticia, no sé si os llama la atención, si os produce buena sensación, todo lo que queráis en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog.